¿Cómo te conviertes en mecánico sin experiencia ni educación? Me llamo Tony, y entiendo lo que es intentar conseguir un trabajo en el sector automovilístico. Probablemente ya has aceptado los consejos de mucha gente sobre cómo convertirte en mecánico, pero aún estás buscando ser contratado. También pueden ver a otras personas entrando en el campo, y se preguntan cómo están ahí, pero no lo están. Yo mismo estuve en esa posición una vez. Es frustrante. Puede que estés cansado de llamar a las tiendas y de ser rechazado una y otra vez. O conoces a los dueños y administradores en persona para que nadie te llame desde allí. Mira, he intentado casi todo lo que hay en el libro del taller cuando se trata de conseguir un trabajo como mecánico. Trate de decirle al empleador que soy muy apasionado por los coches. Incluso he ofrecido voluntariamente mi tiempo solo para aprender de ellos. En nada, nada. Pero cuando descubrí esta simple acción varios años después, todo cambió para mí. Entiendo el problema que tienes, así que puse tres métodos fáciles y probados que aumentarán drásticamente tu capacidad de meter tu pie en la puerta. Esto es algo que puedes implementar esta semana. No tienes que voluntar tu tiempo solo para limpiar pisos y sacar basura para los dueños de tiendas gratis. No tienes que bajar más de 2.500 dólares para conseguir un papel diciendo que pasaste un curso de certificado de 4 meses solo para conseguir un trabajo. No necesitas hacer nada de esto. ¿Qué es lo que necesito hacer? Podrías preguntarte, ¿estás listo para la respuesta? Si estás listo, asegúrate de prestarme toda tu atención. No querrás perderte esto. Esto es lo que tienes que hacer. Método número 1. Decida arreglar el auto de alguien la próxima vez que tenga que repararlo. Eso es todo. Puede ser cualquiera que conozcas. Pídele a tu mamá o a tu papá que arregle un vehículo la próxima vez. Solo decida hacer algo. ¿Cómo puedo arreglar el auto de alguien cuando no tengo experiencia? ¿Y si empeoro las cosas y hago que la persona me persiga por arruinar su vehículo? No te preocupes, te tengo cubierto. Lo he hecho tan tonto con estos ejemplos que es difícil arruinar esto la próxima vez que repares el vehículo de otra persona. Bien, entonces el método número 2. Ofrezcan cambiar el aceite de motor de alguien la próxima vez que necesiten un cambio de aceite. No necesitas muchas herramientas y conocimientos para hacerlo bien. Solo lleva entre 30 minutos y 1 hora para los principiantes. Así que hacerlo en 1 hora significa que te verás casi semi-pro, cuando termines con el método de cambio de aceite. Número 3. Ofrezcan cambiar almohadillas de freno y rotores para alguien. Esto toma más tiempo que cambiar el petróleo, pero es solo un poco más desafiante. Puede hacerse en 1 o 2 horas y es bastante sencillo. Eso es todo. Haces estas 3 cosas y tus posibilidades de éxito han aumentado 10 veces. Los empleadores considerarán aceptar a alguien que sepa cambiar de aceite y frenos porque esto... Es un pan y mantequilla en la tienda y es tan fácil... De hacer ahora, que no tienes ninguna razón para no hacerlo. La próxima vez que conozcas a un empleador, diles que sabes cambiar de freno y aceite. Si te pregunta cómo lo hiciste, puedes decirle con facilidad. Cuidado con la cubierta en tu favor. Ahora, podría costarte un poco de dinero empezar con herramientas, pero preferirías invertir 250 dólares por tus propias herramientas, o 2.500 dólares más para aprender esto en la universidad. Creo que es seguro apostar 250 dólares para asegurarse un puesto en el campo. Y la mejor parte es que puedes empezar esta semana. Si aprendiste mucho aquí y quieres aprender sobre la herramienta secreta que la mecánica usa para encontrar prácticamente todo lo que necesita para reparar vehículos. Tipe Goldwy de Web Automotive. Es 100% gratis. Para obtener eso, cliquen en el link en la caja de descripción. Reescribirme, compartir y comentar. Comentar más abajo si tienes alguna pregunta para mí. Estaré encantado de ayudar. Muy bien, nos vemos en la próxima.